Y aquí estamos en Somo Seco, ya a poco tiempo, a pocos días de haber vivido el periodo electoral, haber vivido las PASO y aproximándonos que nos falta tanto tiempo para las definitivas, las generales. ¿Qué elecciones que hemos tenido? ¿Qué elecciones que hemos tenido repletas de sorpresas, repletas de comentarios, de controversia también? Sin embargo, esta vez se notó, a diferencia de otros años o de otros periodos electorales, que ha triunfado la militancia. Ha triunfado la militancia de a pie. Si bien, a ver, hay todo tipo de votos en todo tipo de listas, podemos encontrar, es una fauna variopinta lo que teníamos en estas elecciones, este 2023. Sin embargo, algo que hay que destacar y algo que sorprendió es el voto y la apuesta hacia la militancia y hacia la política en sí, hacia la política, que viene puramente de la política. Una de las grandes sorpresas se dio en el Consejo, en los votos a Consejo, donde el concejal peronista de la Interna más votado fue Mariano Romero, que está aquí ahora con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, Luca, un gusto estar con vos. Muchas gracias por estar acá y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto de triunfo, felicitaciones. Muchísimas gracias. La verdad que, como vos bien decías, creo que, más que en términos individuales, ha sido una gran elección en términos colectivos para la militancia. Han triunfado incluso en los frentes opositores la militancia por sobre, bueno, famosos que en algunos casos desembarcaron pocas horas antes del cierre de lista a la política y otros ya venían teniendo un trayecto, pero que inicialmente habían venido de un lugar similar. Y la verdad que esto envalentona a cientos y miles de jóvenes que eligen, bueno, un camino en la vida que, por vocación, tratar de comprometerse con la realidad del otro, sentir en carne propia el dolor ajeno y tratar de transformar esas realidades. Vos sabés que tengo tantas cosas para preguntarte, pero primero voy a lo obligado. ¿Te esperabas este resultado? ¿Te esperabas esta respuesta del electorado? Y la verdad que no. Nosotros apostábamos a hacer una buena elección, de hecho creíamos que podíamos llegar a sacar los votos que sacamos porque era más o menos el cálculo que hacíamos con respecto a lo que teníamos de trabajo territorial y de la posibilidad de arrastre de una gran elección que hicimos en las cinco categorías, la lista a un futuro sin miedo en la ciudad de Rosario. Pero bueno, la verdad que había competidores dentro de la interna y competidoras de, bueno, mucho volumen político, muchísima trayectoria. En el caso de Fernanda Gigliani y Marina Magnani, con muchos años en el Consejo Deliberante, Silvana Teizo con todo el poderío de los sindicatos y una gran militante. Bueno, y así, varias de las fórmulas que estaban integrando, bueno, esa interna. Bueno, la verdad que nosotros viniendo de un lugar mucho más desde atrás, con una militancia que es mucho más de a pie, sin tantas horas en medios y sin tanto aparato, pudimos lograr una muy buena elección. Así mismo, por eso también fue una gran sorpresa para bien, por supuesto. Para bien, ahora, esos momentos, ¿cómo viviste esos momentos? Te pregunto ahora un poco más por lo personal que por lo político. Esos momentos, esos instantes donde te enteraste que había sido el concejal, el precandidato a concejal más votado de toda la interna, esos momentos ahí en el bunca. La verdad que fue una felicidad muy grande, pero no tanto por lo que hace a mí individualmente, yo la verdad no soy una persona que piensa las cosas en sentido individual, sino en sentido colectivo, y me llevó mucho al corazón el hecho de el impacto que tuvo en muchos de nuestros compañeros, nuestras compañeras, muchos de los vecinos y las vecinas de los barrios, que incluso se acercaron sin militar con nosotros al bunca de una mano, porque reconocen el trabajo militante del cuerpo a cuerpo, bueno, un valor muy importante. Y me parece que el impacto de esta elección, en particular nuestra, tiene otro significado en nuestros electores, en los votantes, por el sentido de que gran parte de los 15.000 votos que pudimos reunir son personas que me conocen, en términos personales, cuerpo a cuerpo. O hemos convertido en algún momento, hemos transitado por enfrente de su casa, hemos generado distintos espacios de militancia y de construcción en los territorios, y eso tiene un impacto distinto. No es lo mismo una persona que reúne muchísimos adeptos, pero que la verdad que, en términos personales, hay muy pocas personas que han tenido un contacto de esos electores. Bueno, esta elección fue muchísimo más del contacto hasta interpersonal que una cuestión que venga desde otro lugar. A eso quería ir. Vos sos un militante social, y no de un periodo electoral, sino de muchos años, desde joven, desde mucho más joven, desde una militancia social, de arremangarse, de poner los pies en el barrio y dialogar cara a cara con la gente. Muchos candidatos de muchos partidos, de muchos partidos, no puntualmente de uno. Van puntualmente a hacer el book de fotos en los barrios para la campaña puntualmente, u otros militan puntualmente desde la comodidad, desde una oficina. Vos sos un militante de a pie que ha recorrido los barrios y los recorre constantemente. Sí, la verdad que mi vocación de involucrarme en la militancia nunca fue por tener un cargo electivo. Yo empecé trabajando con las personas en situación de calle, cocinando. La verdad que me tocó conocer desde muy chico, jugar al fútbol con pibes de condiciones muy humildes que se rompían el lomo. A los 15, 16 años ya laburaban, estudiaban, jugaban al fútbol y vivían en viviendas muy precarias, en asentamientos, sin servicio. Cuando llueve, se les llovía porque las chapas estaban agujereadas. Y eso chocaba mucho con un discurso meritocrático muy instalado en la sociedad y desde muy chico traté de involucrarme para transformar esa realidad. Como te decía, empecé con las personas en situación de calle, después di apoyo escolar en los barrios, di alfabetización. Hoy me toca ser el responsable de la zona sur de Rosario, del Movimiento Evita, que tenemos una gran cantidad de centros culturales, centros comunitarios, dispositivos de abordaje del consumo problemático. Estamos realizando obras de urbanización en barrios populares. Tenemos espacios de primera infancia que son fundamentales para que los padres y las madres puedan salir a trabajar, a buscarse el mango y poder tener a los pibes cuidados y educados en un lugar de manera gratuita, que esa corta edad no existe en la ciudad. Entonces venimos de una trayectoria de construir todos los días, todos los años, sin una especulación electoral. Lo que pasa es que muchas de las respuestas que necesitan los vecinos y las vecinas no las encontrábamos en el Estado. Tocamos esa puerta y nos abrían. Entonces decidimos también dar un salto cualitativo en ese sentido y dar la pelea electoral para ocupar esos lugares de decisión. Ahora, si uno se fija también en tus cuentas, en tus espacios por internet, siempre estás en algún barrio, siempre estás en alguna olla popular, dialogando con algún vecino por las afueras del centro de la ciudad de Rosario, que son las zonas más vulnerables, donde está la gente más vulnerable y que más lo necesita. Por supuesto, esta campaña no fue ninguna excepción. A diferencia de otros años, me gustaría preguntarte, Mariano, a diferencia de otros años, ¿qué pedía la gente? ¿Qué era lo que necesitaba? ¿Qué escuchaste de esa gente tan vulnerada de sus derechos, como es el derecho básico, que es mínimamente no tener hambre en un país como la Argentina? ¿Qué respuesta te encontrabas de ellos que reclamos, a diferencia de otros años? Sí, en realidad es una situación que viene increscendo, negativa en la ciudad, que en los últimos cuatro años creo que han hecho una eclosión tremenda, mayoritariamente por la no gestión directamente del Intendente. Entonces, hay reclamos históricos que lo único que han hecho es desmejorar en estos últimos años. Bueno, la situación del transporte es una situación que es clave y que hace mucho también a la cuestión de la inseguridad. La carencia de servicios básicos en los barrios populares. Nosotros tenemos 112 barrios populares en la ciudad que no tienen acceso a servicios. Agua, luz, recolección de residuos, por ejemplo. Tenemos muchas familias que viven en esas condiciones. Y por el otro lado, sin lugar a dudas, hay también una matriz con respecto al trabajo. Una ciudad que es una ciudad de especulación inmobiliaria, especulación financiera y de servicios, donde el trabajo en relación de dependencia y también el trabajo de la economía popular no tiene un acompañamiento del Estado. De hecho, las grandes empresas se radican a veces en parques industriales, en las zonas aledañas a la ciudad. Y digamos, es una ciudad que expulsa a la producción. Y por último y principal, la mayor demanda que uno encuentra es la situación de la seguridad. La violencia y los niveles de violencia que se viven en la ciudad de Rosario son tremendos. Nosotros, como bien decías, venimos a una militancia social donde, junto con quienes construimos los espacios comunitarios que sostenemos todos los días, son personas que viven en los propios barrios populares. A nosotros, por ejemplo, este año nos mataron un compañero que lo conocemos desde muy chiquito, de los 15, 16 años, y siempre participó en un espacio comunitario nuestro. El año pasado, en los últimos cuatro meses, nos mataron cuatro, solamente en zona sur de Rosario. Y esto, bueno, es crítico. Hay barrios donde a determinada hora directamente los vecinos se recluyen adentro de sus viviendas y no salen. Y donde las balaceras, lamentablemente, son una realidad cotidiana a la cual, lamentablemente, muchos se están acostumbrando. Pero, bueno, esperemos poder trabajar para poder transformar esa realidad que no hay que normalizar, que es una realidad que nadie debería vivir. Y, bueno, poder construir también una Rosario mucho más justa, mucho más igualitaria, pero también una Rosario sin miedo, ¿no? Está bueno eso, de que no tiene que normalizarse, no se tiene que naturalizar. Y está bueno, por supuesto, ser consciente de la realidad que se vive en Rosario. Más allá de que los resultados electorales son buenos, por supuesto, estamos en una ciudad que verdaderamente, a ver, con la inseguridad que hay, con todo lo que pasó con los humedales y toda esta catástrofe ecológica, que, bueno, en Rosario también pisó fuerte con todo el humo que absorbimos el año pasado, la cuestión de la crisis del transporte, todo tipo de crisis. No es una ciudad fácil ni está en su mejor momento la ciudad. ¿Qué se puede hacer o de qué manera se puede accionar desde el Consejo? Desde el Consejo vos tenés dos posibilidades, ¿no? Yo creo que el Consejo Deliberante, que ha demostrado una gran chatura en estos últimos años, también por la proliferación de Famoso, hay que decirlo, digamos, que tienen por ahí muchas aptitudes en términos electorales, pero no tantas en términos legislativos, bueno, podría haber generado mucho ante una municipalidad, que no se le cae una idea en términos propositivos, ¿no? Nosotros lo que esperamos es, a partir del 10 de diciembre, no tener ese rol, sino poder acompañar con toda la potencia un nuevo gobierno municipal de la mano de Juan Monteverde que pueda transformar la realidad de la ciudad y que tiene propuestas muy concretas. Digo, uno de los ejes principales es el cuidado del ambiente, como bien lo decías, ¿no? Con la reformulación, sobre todo, del manejo de la basura, que es crítica también en la ciudad de Rosario. Por el otro lado, la apuesta principal de gobierno de Juan, justamente, es la urbanización de los barrios populares. Nosotros no podemos tener en el siglo XXI familias que, para poder tomar agua, para poder higienizarse, tienen que recorrer con un balde a una canilla comunitaria que es abastecida con camiones cisternas. Esa es una realidad que no se puede vivir en Rosario y que hace mucho también a los índices de violencia. Yo siempre pongo un ejemplo, y digo, ¿cuál es la vinculación de las urbanizaciones con la situación de la inseguridad? Uno de estos casos, yo te decía, en agosto del año pasado nos matan a un compañero que se llama Ricardo Carrizo. A él lo matan en una calle de Villa Manuelita y desde agosto del año pasado para aquí mataron tres personas más en esa misma calle sin tener luminaria pública. No, bueno, vaya si eso tiene mucho para aportar en ese sentido. Bueno, los concejales entiendo también que tienen que recoger esa vivencia, ese sentir, es el vínculo más cercano del Estado con la población y poder marcar también un acompañamiento a un gobierno municipal que esperemos de vuelta a la tabla, de vuelta a la historia, que viene muy mal por una continuidad de políticas que han sido de espalda a los barrios populares, más mirando al centro o al microcentro que a la realidad de la gran mayoría de los rosalinos que viven por fuera de los bulevares. Vos sabés que vos mencionabas algo al principio acerca del Consejo y eso se trasladó a lo largo de toda esta elección que es algo paradojal lo que se vio porque si bien hubo una gran abundancia en materia y en oferta de candidatos que vienen justamente de los medios, candidatos famosos, candidatos conocidos, del marketing, no se dio como en otros años, no se dieron los resultados que se esperaban como otros años, por la gran mayoría, salvo algún contado caso, les fue mal. Ganó esta vez la militancia de a pie, ganó esta vez el candidato, los candidatos que tienen ya un recorrido político a través de la militancia, tengan cargo o no. Y a su vez, frente a todo este panorama, hay un gran desencantamiento de la gente por la política generalizado, lo cual llevó en su momento también al voto de caras que no provienen de la política, de estos candidatos que provienen de otro lugar por fuera de la política. ¿Por qué crees que hoy en día se da este resultado con este panorama? Comparto a la perfección de análisis y me parece que son dos caras de la misma moneda. En primer lugar, el desencanto por una trayectoria política ya hace muchos años, en particular en la ciudad, viene muy mal, pero que ha hecho crisis a partir del último gobierno municipal. Justamente ese desencanto a veces tiende a, bueno, a vincularse a personas que vienen por fuera de la política, que parecen no contaminadas, con aquellos que han llevado a la población a vivir en muy malas condiciones. Pero también esto que se venía repitiendo en las últimas elecciones, en la última, por ejemplo, concejal en la ciudad de Rosario, los cuatro primeros venían de la televisión y el único que venía de la política fue Juan Monteverde, salió quinto. Independientemente de valorar individualmente a uno o a otro, esto no ha llevado a buenos resultados. Y claramente la situación en la que se vive en Rosario es una demostración de ello. Me parece que lo que ha apostado el rosarino o la rosarina ha sido, sobre todo, a una nueva generación que no viene desde afuera, sino que está muy involucrada en la política, pero que tampoco tiene nada que ver con aquellos que no han llevado estos malos resultados que son los que se viven. Nosotros venimos involucrados. Yo, bueno, tengo 32 años, pero milito de los 17, 18 años y nunca frené, y siempre desde lo social, siempre desde afuera del Estado también, y venimos encontrando respuesta a muchas de las problemáticas de los vecinos desde afuera. Obviamente, sin contar con las herramientas principales que tiene el Estado, la dimensión de esas respuestas no es muchas veces la que puede transformar de manera sideral la realidad de los vecinos, sino transformar realidades puntuales. Bueno, nosotros lo que queremos es transformar esa experiencia y llevarla adelante justamente desde una política de gobierno. Me parece que, bueno, el electorado ha sabido valorar eso, ¿no? Personas que no son improvisadas, que vienen de una construcción y una experiencia cotidiana, que han logrado, digo, personas y sectores políticos, ¿no? Y que además tienen esta particularidad que quienes han ganado son las listas más jóvenes. En particular nosotros, por ejemplo, Un Futuro Sin Miedo éramos las listas más jóvenes en las cinco categorías. En la ciudad de Rosario, Juan Monteverde ganó ampliamente la interna y muy probablemente sea el próximo intendente. Yo lo mismo con respecto a la categoría de concejales. Jessica Pellegrini hizo una excelente elección en senadores. Eduardo Toñoli en Rosario sale segundo haciendo una gran elección y con mucha diferencia con respecto al tercero y cuarto. Y Lucila de Ponti sale muy cerca del gobernador en la ciudad de Rosario. Una lista, por ejemplo, la de Lucila que era 20 años más joven que el promedio de la lista oficial. Entonces, me parece que viene desde ahí la interpretación del electorado que no solamente busca lo muevo o lo contaminado sino que también busca sectores que vengas desde el trabajo. Gracias por venir, Mariano. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.